Punto Empleo es una feria laboral accesible, inclusiva, con énfasis en colocación y con plena tributación a la Agenda Internacional de Desarrollo. Abordamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible Nº 1, Fin de la Pobreza, y Nº 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, a través de una amplia y variada oferta de empleos de calidad que van en directo beneficio de nuestros postulantes, sus familias y nuestro país. Buscamos colaborar con la reducción de las desigualdades, ofreciendo vacantes laborales inclusivas a personas con discapacidad, mujeres, jóvenes y adultos mayores. Todos ellos tremendamente afectados en términos de empleabilidad post-pandemia. Digitalizamos nuestros procesos para reducir a cero el consumo de papel, aportando al cuidado del medio ambiente y al consumo responsable. Contamos con grandes compromisos y alianzas con la Municipalidad de Providencia y más de 170 empresas y organizaciones de la sociedad civil, comprometidas con la empleabilidad en una comunidad sostenible. En seis años logramos consolidar Punto Empleo, más empresas, mayor despliegue tecnológico y accesibilidad. Sé parte de la experiencia Punto Empleo. Fin de la experiencia Punto Empleo. Fin de la experiencia Punto Empleo. Fin de la experiencia Punto Empleo. Gracias por ver el video.